Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Ley General de Archivos debe contener un apartado con criterios normados que garanticen el rescate del acervo en las instituciones que se extinguen, se liquidan o se fusionan. Coincidieron expertos que participaron en el IV Seminario Internacional Gestión Documental y Transparencia, convocado por el INAI. Ahí, la directora de Investigación y Normatividad Archivística del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, Yolia Tortolero Cervantes, recordó que la Ley General aplicará a los sujetos obligados de todo el país, con criterios normados y homologados. Obviamente, el que tenga ya criterios normados, homologados, de cómo organizar sus archivos debidamente con base a criterios técnicos, tiene que tener considerado que cualquier institución desde su origen hasta su extinción o fusión con otras dependencias, la gestión de archivos no debe parar y se deben hacer responsables los productores de ella. Por otra parte, durante el panel, frente al naufragio de los archivos, al rescate de la memoria, Alejandro Padilla Nieto, experto en salvamento de archivos sindicales y de organizaciones campesinas, resaltó la importancia de trabajar en el rescate de estos acervos, sobre todo a nivel de sindicato, pues permitirán explicar el origen de los acuerdos de sus líderes con la clase política. Además, propuso estrechar los vínculos de colaboración entre el INAI y el Archivo General de la Nación para lograr una recuperación más pronta y expedita de estos expedientes. Ofrecer, segundo, a las organizaciones sindicales y campesinas, asesoría y capacitación en materia archivística para la limpieza, ordenación, restauración, digitalización, conservación y difusión de sus archivos. Y por último, diseñar una red de archivos históricos especializados en temas sindicales y agrarios. Finalmente, Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, explicó la ruta que siguió para rescatar el acervo ferroviario, justo cuando ese sector estaba sometido a su privatización en 1995. Era un momento difícil, porque finalmente, al estar en el proceso de privatización, había también un proceso de reducción de personal. Cuando yo ingresé a Nacionales de México en 1996, había alrededor de 90 mil trabajadores. No son, por supuesto, los que te quedaron al final ya integrados en las empresas. El panel fue moderado por el coordinador de Acceso a la Información del INAI, Adrián Alcalá Méndez. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.